Supimos aprovechar los errores que tuvieron ellas y logramos convertir los goles, que es lo más importante. Lo importante es que están invictas. Sí, la verdad es que se está dando hasta ahora un campeonato soñado de estar invictas y esperemos seguir así hasta el último partido. ¿Para qué están los perales? Para salir campeón. El sueño que hace mucho quieren concretar, ¿no? Sí, el sueño que tenían las chicas, mis compañeras, de hace años y ojalá este año se nos dé. ¿Qué tienen que decir de Cuyaya? Cuyaya es un gran equipo, tiene también mucho juego y mucho ataque que mis compañeras supieron defender bien porque una pelota errada era gol de ellas. ¿Se viene Palermo, puede ser? Sí, octava fecha creo que es Palermo. ¿Y qué dicen? Porque también está invicto, también van líderes. Sí, bueno, ahora entrenar y después pensar lo que se viene que es Palermo y concentrar en ese partido porque somos los tres punteros con gimnasia y para seguir punteros hay que ganarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!